Se podrán acoger a esta prestación económica esos niños huérfanos y huérfanas, menores de edad, incluso aunque el asesinato se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley. Y me explico. Si el asesinato se produjo hace, por ejemplo, tres años, y esos niños, una vez ahora que entra en vigor el decreto ley, siguen siendo menores de edad, pueden solicitar esta prestación. Lo único que se requiere es que o bien estos niños y niñas o bien su madre residieran en Andalucía en el momento del asesinato. Obviamente, esta prestación se extiende también a los niños que están bajo la tutela de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otro modo. Y es una ayuda económica, es compatible con cualquier otra ayuda económica de índole público o privado que tenga el mismo motivo. La ayuda son 5.000 euros anuales y se irán actualizando conforme al IPC.